El verano está en todos lados. Disfrútalo con tu super pack, todo incluido, desde 25 lempiras. Claro presenta la sección económica. El gobierno adquirió un nuevo endeudamiento que supera los 200 millones de dólares y que sumados a la deuda total sobrepasa los 300 mil millones de lempiras para Honduras. Sin embargo, el titular de finanzas, Marco Midense, afirma que con estos préstamos se busca reactivar la economía. Es importante entender el componente de la caída de ingresos y que el financiamiento de esto es para poder avanzar con infraestructura, avanzar con bonos, con programas sociales y con el apoyo a la producción del agro y las MIPIME. Por su parte, el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda, asegura que preocupa el nivel de deuda que de una u otra forma lo pagará la población. Estos niveles de deuda que nos tendrá que enfrentar al momento de su vencimiento principalmente serán las próximas generaciones. En economía se suele decir que la deuda de ahora implica impuestos de mañana. El FOS también ve con preocupación este endeudamiento masivo que lleva el país y lo más preocupante es que desde el Congreso Nacional se sigue dando luz verde para más compromisos financieros, apuntó Mauricio Díaz Burdet. El mayor endeudamiento público de los últimos 10 años que supera fácilmente el 200% de lo que fue la deuda en el momento en que Honduras recibió el aporte internacional con la condonación de la misma. A pesar de estos señalamientos, el gobierno ha reiterado que esta deuda no se pagará con más carga impositiva para el pueblo. Desde Ciudad Pamedio, sin notificaciones, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó de Llerita. El verano está en todos lados. Disfrutalo con tu Super Pack, todo incluido, desde 25 lempiras. Claro presentó la sección económica.